Se los aseguramos que va a ser el último parte médico que va a ver de Vicente Fernández porque lo próximo va a ser un boletín que le van a entregar a la familia y se terminó el cuento. ¿Por qué? Porque la cosa no está bien, porque si estuviera bien, pero está estable, que es lo peor a veces. Claro, porque ya tiene 24 días en terapia intensiva y ahora hasta allá lo están alimentando por una sonda en el estómago. Quiere decir que todavía no está con todas sus funciones a pleno, pero vamos a escuchar el último parte médico y es el último. El estado actual del señor don Vicente Fernández Gómez es en un estado estacionario. Se mantiene muy estable. Cabe señalar que el día viernes por la noche, derivado de las secuelas de su enfermedad y la incapacidad para poder realizar una deglución efectiva y por el tiempo de evolución, fue necesario realizar la colocación de una sonda de alimentación especial denominada gastrostomía. Es una sonda que se coloca directamente sobre el estómago por mínima invasión. Un procedimiento que se llevó a cabo sin ninguna complicación, sin eventualidades. Al momento se utiliza realizando una alimentación por esa vía. Todo esto con el fin de dar confort, quitar y retirar la sonda de alimentación que tenía por la nariz. Y pues bueno, en relación a la cuestión neurológica, se mantiene despierto, constantemente se le están realizando estímulos, tanto por la familia como por parte del personal. Su terapia de rehabilitación también en forma programada. Asiente con la cabeza, con la mirada y realmente se ha mostrado con pocos avances en la cuestión de la deglución, propios de la misma enfermedad. Continuamos con la parte de rehabilitación, que es la parte más fundamental en este momento, lo cual va a llevar un periodo de tiempo indeterminado. Pero al momento el señor Vicente Fernández Gómez se mantiene muy estable. Fíjate que en la parte donde dice que se mantiene con esta situación, dijo así, claro, por parte de la misma enfermedad, es Gilles Barret, ¿no? Que te inmoviliza los brazos y las piernas, ¿no? Y la columna la tiene operada por las cervicales, o sea, es prácticamente... Pero ahí no dijo de la operación. De la cabeza para abajo, ¿eh? Ahí no dijo de la operación, dice parte de la misma enfermedad. Sí, allá se habla de la enfermedad. Que se la detectan cuando le tocan las cervicales, o quizás nunca le tocaron las cervicales, no sabemos. Ay, qué fuerte. Si se golpeó, puede ser que la hayan abierto, pero prácticamente desde el cuello para abajo, este señor está inmovilizado. Así es, oigan, comadres. Comadritas y compas, ponle un like, suscríbete, haz que esta bomba suene por todos lados. Así que aquí es donde siempre te vas a enterar de todo, porque nosotros no tenemos problema de meternos en problema. Y el chisme, si o no, es vida.